Mucho se habla de los posibles sustitutos para Neymar en el Barcelona. Ousmane Dembele, Paulo Dybala e incluso, Antoine Griezmann han sonado dentro de los candidatos. Pero en el dibujo táctico estos tres futbolistas no encajan con el de la MSN, pues el brasileño jugaba por izquierda, por lo que Barcelona necesita un futbolista que se desempeñe como atacante por ese costado y aquí hay 10 opciones. Memphis Depay. El holandés de 23 años brilló como delantero por izquierda en el PSV, después dio el salto a un grande como Manchester United, donde se desvaneció a tal grado de llegar al Oli Pinke de Lyon, donde ha logrado retomar su mejor nivel. Lorenzo Insigne. El pequeño italiano de 26 años lleva cinco temporadas de gran nivel en la Serie A con el Napoli, tiene regate y pegada, 49 goles y 46 asistencias, además se complementa bien en la formación de tres delanteros por el costado izquierdo. Lucas Moura. Otro joven atacante de 24 años brasileño que bien podría sustituir a Neymar, tiene la posibilidad de jugar por ambos costados y, jugando para el PSG, siempre ha sido en una formación con tres en punta, siendo una de las alas del conjunto parisino. Marco Reus. El mediocampista de 28 años ha sido estrella del Borussia Dortmund por varios años teniendo un buen desempeño, sin embargo, las lesiones lo han mermado de forma drástica, a diferencia de Dembélé, Reus siempre juega como delantero izquierdo. De hecho, la delantera juega Reus Aubameyang Dembélé. Anthony Martial. El joven francés de 21 años, tiene un gran potencial que lo llevó a fichar por el Manchester United, a pesar de jugar con pierna derecha, ha brillado por el costado izquierdo. En últimas ocasiones no ha estado del todo bien con el estratega José Mariniou, por lo que un fichaje sería viable. Ida Nazar. El belga de 26 años es uno de los candidatos más propicios para ocupar el lugar de Neymar, tiene gambeta y gol, un auténtico demonio jugando como delantero por izquierda. Además que ya en más de una ocasión ha sonado para los blaugranas. Ángel Di María. El argentino de 29 años es otro de los comodines del balompié, pues puede jugar en ambos costados de la cancha. Un zurdo natural que además ya conoce muy bien a Leo Messi, pues han jugado juntos en la selección albiceleste. Coutinho. Otro de los más sonados, el brasileño de 25 años se perfila como el sustituto natural para llegar a Barcelona. Juega por izquierda y se desempeña muy parecido a Neymar. Tiene buen reír y aval y gol, el único pero serían las altas pretensiones económicas que espera el Liverpool por él. Raheem Sterling. Otro jovencito, el inglés de tan solo 22 años ha jugado en muchas ocasiones como delantero por izquierda en el Manchester City, acoplándose perfectamente a una formación con tres delanteros. Yannick Carrasco. El belga de 23 años ha sobresalido en el Atlético de Madrid, lo ha hecho por ambos costados y en varias formaciones, con dos delanteros, jugando de extremo izquierdo, con tres atacantes jugando por izquierda e incluso un poco en el frente del ataque. Un jugador versátil. 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 Un jugador versátil.